Gente, Willyrex ha retado a Grefg a un cara a cara. La pregunta es, ¿Grefg tendrá huevos o se le caerán por completo? No tengo ni idea de lo que vaya a pasar. Ya está el trailer, el trailer, el cual quiero analizar detalle a detalle con ustedes, aunque ya se sube el video en menos de 18 horas aproximadamente, por lo que tampoco es que reveremos mucho. Pero bueno, voy a ponerlo en por dos ya, porque es que... Quiero comentar más cositas. ¿Por qué te distanciaste? Ok, ¿por qué te distanciaste de stacks? No, mejor voy a ponerle en uno por cinco. Ya listo, el tema de stacks, que ya se los había comentado, se va a tratar mucho, pero aquí algo muy raro se escucha en las palabras de Willyrex, miren. ¿Nos peleamos? No. ¿Nos peleamos por una aquí, bro? ¿Por una chica se va a haber peleado, en serio? ¿Por una chica se va a decir? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿Vaya stacks y Willyrex peleándose por una mujer? No sé. Eso puede romper amistades, en serio, bro. Bueno. Gente te va, ¿eh? ¿Tú realmente crees que si personas como Auronplay, como Vegetta, o como cualquiera de los que está ahí arriba, a Blaser podrían acabar carreras? Claro. Sí, sí, totalmente. Y de lo más grande, 100%. Y hablando... Que Vegetta y Auron... Incluso el propio Willyrex, ¿eh? A ver, Willyrex depende también, ¿eh? Porque también ya ha manchado un poco su imagen con los NFTs. Lo que pasa es que Vegetta, como es un ser de luz, todo lo que diga, es la pura verdad. Y Auron, pese a que estuvo envuelto en una polémica, es que Auron lo tienen visto como el sueltafactos. Porque su canal de Auron Prey estuvo años y años dedicado a críticas y a destruir a gente. Por lo que Auron Prey sí es capaz de destruir a... A alguien, bro. ¿A quién podría destruir a Auron Prey? A un Karchez, a un... Pues Michu... ¿Cuál sería la gente de estos, no? Que en su momento se metió con él, pero que él se lo guardó y no dijo nada. Mira, ese tema también me llama mucho la atención, que no se comentó, pero realmente es curioso. Miren esto, ¿eh? ¿De la especial relación y sinergia que tienes con Vegetta? ¿Has dudado alguna vez de tu sexualidad? ¿Se te acabó? Si alguna vez Woody Rex ha dudado de si puede llegar a ser gay, pues no. Porque, a ver, el tema de que ande mucho con Vegetta es raro. No, a ver, no es raro, no es raro. Eran muy buenos amigos, pero es que fíjate. Yo creo que va a decir que no. No sé. No sé. Yo vi una muy buena amistad y yo lo vi como para vender marketing. ¿No? El meme ese de, oh, Vegetta me lo ha metido. No sé si habrá algo, un trasfondo de eso. Pero, bro, yo creo que son muy buenos amigos y ya está. A veces se quiere malinterpretar porque dos hombres se lleven muy bien. Y no hay nada raro, bro. ¿Cuál fue el contrato de YouTube? Que no vamos a dar detalles, pero ese contrato era un contrato jocoso. Está muy bien, ese es el mejor contrato que ha habido. Mejor que los de Twitch, seguramente sí. ¿Cuánta gente tenía ese contrato en el mundo? En el mundo, una persona. Aquí no tengo ni idea. Esto me refiero a contrato de streaming. Es que, ¿quién puede ser? A ver, yo no conozco a nadie de así youtuber grande que haga directos en esta plataforma y que YouTube lo quiera a toda costa. ¿Podría ser a iShowSpeed? O no tengo ni idea quién podría ser, ¿eh? De que YouTube le ha dado un contrato para que no se vaya a otra plataforma y solo se quede hacer directos en Twitch, nada más. Digo, en YouTube. Ni idea, ni idea quién podría ser. ¿Tú crees que si empezaras ahora de nuevo desde cero sin ser Willyrex? Te comerías una mierda. Esto se refiere porque es que hay gente que le saca en cara de que por ser Willyrex, ya... O sea, que por ser de los primeros youtubers, está donde estoy hoy en día. Que si Willyrex iniciase un canal hoy en la actualidad, no sería lo que es hoy. No sé la verdad si pensar eso. A Willyrex se le conoce como el padre de YouTube de España y es porque le dio oportunidad a muchos, como a Lengsby, por ejemplo, o a Rubius, creo, ¿no? Creo que Willyrex ha sido muy importante para muchos. Él fue la persona principal que dio la idea de que todos se vayan a Andorra. Él, este... Con lo de Machinima, ¿no? Invitó a muchos ahí de sus colegas para que entren con esta... No me acuerdo que era Machinima, pero básicamente pues era para ganar tu sueldo en YouTube, ¿no? Para vivir de esto. Y Willyrex fue el que ayudó a muchos, ¿no? O sea... Bueno. ¿No de amigos? ¿De Magreff? O sea... El de Magreff... ¡Ay, Dios! Esto lo voy a poner un poquito más lento porque sé que les llama mucho más la atención, pero recomiendo que vayan al Twitter de sin miedo al éxito, ¿eh? Su like. O más bien, si tienen cuenta de Twitter, vayan, bro. Comenten esto para que llegue a oídos de Greff, ¿eh? Porque Greff se va a hacer el loco y va a decir... No, 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 yo no sé nada. No, 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 no he escuchado. No sé, ¿eh? Vamos a ver si Greff tiene huevos o si se queda callado. No sé si le conviene, pero miren, escuchen esto. Nadie se lleva bien con Greff, pero luego Greff está en todos los eventos de todos los streamers. O sea, entonces, o no se llevan tan mal, o se llevan mal, pero les interesa a todos. Yo no entiendo lo de Greff e Ibai, ¿eh? No se llevan bien y van a estar en las campanadas este fin de año. Increíble, increíble. Cuando yo me enfadé con él hace muchos años, fue por Stacks. Yo me he llevado muy bien con Greff, hasta que le dije, oye, a Fran le molesta que hagas estos comentarios y esas cuchitas y no sé qué. No lo hagas, y lo hizo. No, Greff, no, ¿por qué, bro? ¿Por qué? ¿Por qué, Greff? Esa polémica yo creo que fue el día que Twitter tuvo más espectadores, más visitantes, fue viral, no lo sí. Polémica agote, o sea, esta polémica, y de hecho, esa polémica chocó con la de Chocas y Katipipi, ¿eh? Pero sin dudas la de Greff y de Willyrex fue mucho mejor, porque esto ya era lore ya antiguo, bro. Lo de Chocas, pues, bueno, también estuvo muy potente. Yo le pondría como las top 2 polémicas de 2022, pero la de Willy y de Greff fue la top 1, sin duda, ¿eh? O sea, y eso que duró solo un día, ¿eh? Porque hemos tenido funas y polémicas que han durado tiempo, ¿no? Como la de Auroplay de Beijing, que se duró como, creo que más de un mes. Pero la de, es que la de Greff y de Willyrex fue surrealista. Siguiente, yo había quedado con él de acuerdo, hacía años, de, oye, no le menciones, yo no te menciono, cada uno por su lado, esto de Molesta, no lo hagas. Y él, seguía, y seguía, y seguía. Y seguía, es que, es que bien pedejo. O sea, el Willyrex y el Greff quedaron en que ya no se iban a meter en movidas, pero luego Greff le tocó los huevos a Willyrex en el torneo de Yohuan, y fue lo que hizo que Willy explotara, pero se entiende, pero si tocan mucho los huevos, va a llegar el punto en el que ya no vas a aguantar y explotas, ¿no? Es normal. Y cuando explotas, ya lo sueltas todo. Pues llega un momento en el que exploto, y le puse todo. Yo recuerdo estar sentado en la silla de mi setup, viendo los tuits, recargando y diciendo, esto debe ser una cuenta secundaria o algo así de Willyrex, esto no es real. Me habló por WhatsApp, y me dijo algo así como, podemos estar picándonos, pero qué cojones es esto. Y le dije, algo de lo que he puesto es mentira, y me dijo, Willy, tío, se ha salido un poco de control, ¿no? Pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira, si quieres loquito, te molesta, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira, tenía más para decirle, ¿sabes? Todo lo que dijo Ultra Regist en el libro era verdad. O sea, todo era verdad, nada más era mentira, bro. Todo lo de la enfermedad, que no puedo decir el nombre, que empieza con Koi, termina con Bit. También el tema de que le ha quitado trabajos a amigos suyos, por dinero, no sé qué onda. También el tema de la 180 km por hora, o sea... A ver, ¿y te sigo? Porque tenía más, era una tras otra, eran años. ¿Te atreverías a hacer un cara-cara con Grefg? Así que me pasó con Nimu y Dalas. Oye, sería bueno, ¿eh? O sea, ¿ustedes realmente creen que Grefg acepte? O que no tenga huevos y se oculte. Se haga el loco. Se haga... No, no, no sé nada, no sé nada, bro. No. Aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, bro. Ojalá no se haga el loco, ¿eh? Oye, como que casi nadie está comentando esto, ¿no? Willyrex no está en tendencias, bro. Espero que lo sea, ¿eh? O sea, sería guay que esto se comente. Y así llega a oídos de... ¿Por qué? De Grefg, ¿no? La mayoría de Twips son de Willyrex, pero jugando ahí a los jueguitos, bro. Pues sí. Bueno, tampoco es que sea algo importante, bro. O sea... Pero bueno. Vamos a ver si... Si cumple. ¿Qué ha puesto Grefg? Grefg ha puesto uno que otro tweet. Pero... No sé, pero se ha puesto esto. Lo digo públicamente porque ya da igual. Renuncio a estar nominado a la categoría de streamer del año. Bueno, esto se enjoda, ¿no? Por el tema de que... De que muchas personas están diciendo que no quieren estar en los Slam. En fin, el humor español, dice. Dive Mario. ¿Grefg dirá algo? Que últimamente está... Es que Grefg ahora mismo está con uno de los Slam, bro. Ese es lo malo. O sea, Grefg ahora mismo está con la cabeza de que... Oh, tengo que hablar con Quackity. Oh, tengo que hablar con Cry. Oh, tengo que hablar con este otro. Porque... Se ha liado bastante... Con sus premios, bro. Pero bueno, toca esperar a ver si dice algo. O se queda callado como... Yo qué sé, bro. O se queda callado... Gracias.